Ya tenemos los recursos sin recurrir a deuda para aumentar la pensión a los adultos mayores. Va a aumentar 25 por ciento a partir de enero y otros 25 por ciento en enero del 24. Cuando yo termine mi mandato va a ser el doble la pensión a los adultos mayores y se está ampliando el programa de discapacidad. Antes sólo se entregaba la pensión a discapacitados, mujeres y hombres, hasta los 29 años. Y de 29 a 64 no había ningún apoyo para discapacitados. Ahora, digamos un acuerdo, ella va a aportar, la gobernadora, el 50 por ciento, nosotros el 50 por ciento y ya va a ser universal, es decir, todos los discapacitados van a tener su pensión.